Mi amor, no hay nada en la despensa. Tranquilo, amor y amores, y todos los chilenos, porque llegó el gran despensazo Unimark. Aceite Belmond Vegetal 1 litro, $2,890 pesos. Atún Lomitos Bank Caps, 160 gramos, $1,470 pesos cada uno. Este verano nosotros te lo llevamos. Disfruta las mejores ofertas en Unimark.cl y a Unimark.